a divertirnos ya Hearthstone, Heroes of Warcraft porque lleva asistente, protectora soldado, hasta acá más o menos todo lo mismo porque es el hechizo sagrado aura de resistencia que me contienen, los hechizos de Torcero cuestan uno más, dura 3 turnos bueno, hay muchos héroes que usan hechizos así que esto los molesta un poquitito es uno más, aunque muchas veces es uno más y al inicio de la partida molesta bastante y descuenta también la bendición del jardín llevamos muchos hechizos sagrados para poder jugar la bendición del jardín lo antes posible y atracar al rival destello de luz también, fíjense que es sagrado roba carta, 4 de salud un gran salón para hacerle a nuestros amiguitos reclutas 3-3 o un gigante también ponerle el ataque y la salud en 3 mano de Adal, fíjense que es sagrado y roba, orden de la corte para reordenar el mazo, a la pista, martillo también es sagrado, sello de sangre también es sagrado, fuerza de guardiana también es sagrado, limpia mesa un cuerno para poder ir tradeando o pegar a la cara la condesa, las bendiciones y la manta raya así que interesante porque empezamos con los drops bajitos, tratando de bufando mesa bufando mesa tenemos para limpiar si queda algún esbirro en nuestra mesa los del rival con la nueva fuerza de guardiana y después seguir reordenando el mazo ya sacar esto, esto y esto y se le quita la partida así que bueno como todo mazo de paladín arrancamos con los drops de 1 van bien drop de 2 yo me las dejo me las suelo dejar a esto muchachos me las suelo dejar para molestar sobre todo si usa muchos hechizos el rival de lo contrario no gran salón no está mal también dejárselo la única ubicación a la pista siempre y hasta ahí llegó la fiesta muchachos así que bueno vamos a ver las partidas que están bastante interesantes comienza mi cruzada pelearé con honor veo que has traído invitados todos los drops de 1 amigo pará un poco no me va a limpiar si pongo esto necesito un poco más de picante necesito un poco más de picante por aquí quiero que use el hechizo de 2 ahora entonces birro contra contra ese mazo de uno de salud mira ah tengo uno de ataque muy picante muy picante muy picante muy picante y lo pongo más 3 más 3 no puedo atacar no así mira 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 puedo hacer esto o si no dos de esto con este espero que no sale más nada de ahí no me olvido de atacar que tengo un punto de ataque y la ubicación si es big no la debería haber usado porque puede sacar un gigante 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 y vas a limpiar todo bien de aburrido como me aburren los mazo control por favor lo único que hacen lo único que hacen no saben hacer otra cosa no saben hacer otra cosa ¿quién puede deletrear sin hallar? alcen la mano ¿viniste por la visita? ¡elígeme! 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 bien ¿puedo matar todo? voy a tirar esto no voy a poner un 3-3 ahí tiene el de 8-3 ahí tiene el de 8-3 ahí tiene el de 8-3 bien le ganamos no mira que no por la justicia por la justicia ¡toma! ¡toma! ¡deadrin! contra Mayer nadie nadie escapa a mi furia este será nuestro entretenimiento ¡eh! todo lo de uno pará amiguito con dos está bien aflojado a ver un sol rojo se levanta necesito un poco más de picante por aquí muy picante necesito un poco más de picante para ti no la onda es usar todo sagrado ¿eh? para descontar el hechizo grande y matar rápido con eso pero y ahí a que funcione es otra cosa ¿sabes? 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 a este lo estamos aguantando el hechizo casi nos juega este esto ya tiene 5 de maná tengo que tratar de remeter esto, esto no es sagrado lo bueno es que no solo es hechizo ahora pero quiero sorprenderlo opciones, opciones vamos a hacer la sorpresita ok, perfecto si bien hola qué tal cómo estás le hago un 3-3 a esto o no qué tal el mazo del chino el poder de un final en mis manos activando misiles ofensivos a través de ataque a un esbirro aliado son 6, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 17, no lo mato si, yo había ordenado el mazo me pareció a mí yo había reordenado el mazo por qué me vino esto hola ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? ehm estima que no lo puedo matar yo no tengo que traer si o si que no hay plagas acá que te la mezclan qué pasó gente, qué pasó no jodas no jodas que esto no gana ni él no gana nunca esto qué pasó gente, qué pasó yo reordené el mazo tienen que venir las caras nooo amigos me lo ordenaron al revés me estás jodiendo no se puede creer no lo puedo creer ¿por qué? ¿yo lo reordené o no lo reordené? no lo ordené nunca fue la otra partida entonces voy a parar ya me aburriste vete de aquí ahora venís no entendí, no entendí si lo reordené el mazo o no no entendí duplica tu mano invocas copias de otros esbirros aliados ee ahhh pero esto tiene provocación creo que esto es lo mejor, no? Che, ¿dublico la mano? Sí, ¿dublico la mano? No me jodas que este tipo ahora tiene viento furioso, Madie, Madie Hay monstruos debajo de ti Yo estaba convencido que tiré en reordenar el mazo Pero se ve que no Cabecilla, cabecilla Horrible Ambos jugadores Un arma No me jodas, amigo Lanza una copia del último hechizo que lanzó tu oponente Andá a saber que lanzó este chabón Che, uno peor que el otro Este, papá No tiene nada Que elija lo que venga Si no, por falta que pierda Mamita querida Bastante malarda la legendaria Ay, no me entró el coso encima Por la ubicación no me entró el taunt What? Renacer Mirá que sucio No, no te la puedo creer Que voy a perder esta partida Mirá también Mirá el garja este No se fíjate No se fíjate Moriste, píjalo de una vez, moriste. No, acometida, miráste, chabón. Te moriste, te moriste. Gracias. Ay, no llego. ¡Volvieron las mechas con todo! ¿Le gustan las anomalías o no le gustan? ¿Le gustó o no le gustó? No, no quiero. Y bueno, la condesa dorada nunca la tuve. Y esta es una buena área, pero tenemos que combinarla con otro esbirro. A tres de maná, creo que va a ser asistente y esto. Es más divertido roper juguete. Necesito un poco más de picante por ahí. Bueno, turno 5 hago un Minion y Fuerza. ¡Ah, el amigo! ¡Qué bonito! ¡Qué mole los escudos divinos, loco! ¡Qué pesados que son! ¡Qué bonito! Necesito un poco más de picante por aquí. ¡Con mi habilidad y tus engranajes! ¡Somos invadables! ¡No romper juguetes! ¡Madona, Madona me sigue! ¡A la orden! 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 ¡Ey tú! Instala esto! ¡Gracias! ¡Para eso de detrás! ¡Que jeje! ¡No creen que hay! ¡A la orden! ¡No creen que hay! ¡No creen que hay! ¡No creen que hay! ¡No creen que hay! ¡La cagada que está esto viejo! Mirá, vos justo lo tiró el barca este. A ver si pasa por ahí arriba, cualquier cosa que ponga lo barremos de nuevo. Esta partida estaba perdida muchachos. No jodas, no me vengas a hinchar los pinotos con esas porquerías. Le tiene que venir el vino venenoso cometido a pervín. ¡Moríte, amigo! ¡Safamos, zafamos! ¡Safamos, taberneros! Y esto, mirá por una vida, esto le pega a 6. ¡Baja! ¡Mi partida! Me fue todo uno malo ese hechizo. Gracias a Laura de resistencia. Igual no la veo tan buena, pero son dos desmanados, es un hechizo sagrado que descuenta el hechizo grande. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!